SER PODCAST Hola, muy buenos días. Van a pasar muchas cosas esta semana. Hoy mismo los candidatos andaluces se miden en el primer debate electoral de la campaña y mañana Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijó se enfrentarán por primera vez en la sesión de control en el Senado este fin de semana. En una especie de precalentamiento se han cruzado ya varios mensajes en los mítines. El Parlamento no puede ser un lugar donde se compra el voto de partidos independentistas con independencia de cómo vaya el país. La improvisación y la desunión de la política española está produciendo impactos en la economía de las familias. El gobierno socialista, el gobierno de coalición progresista siempre ha tenido claro cuál es su horizonte y es proteger a las familias y proteger a las empresas y a la economía de nuestro país. ¿Es campaña para los candidatos? También lo es para el obispo de Huelva. José Luis Astreola. Hola, buenos días. El obispo que aprovechando la misa del Rocío también se ocupa de pedir el voto. Cuando lo dice expresamente para quien lo pide, lo que sí se entiende muy bien es para quien no lo pide. Los católicos votamos a diferentes partidos, pero todos debemos tener en cuenta las afinidades o incompatibilidades de nuestros principios morales con los proyectos, programas y actuaciones de cada uno de ellos. El reconocimiento, la promoción y la ayuda a la familia, comunión estable entre un hombre y una mujer abierta a la vida. Van a pasar muchas cosas en la política nacional y también en la internacional. Marcada esta por la guerra, también Reino Unido va a enviar a Ucrania armas de precisión y artillería de cohetes de largo alcance que llegan a los 80 kilómetros de distancia. En paralelo, Turquía va a acoger estos días una nueva reunión entre Kiev y Moscú que permita las exportaciones desde el Mar Negro y que evite que se agudice la crisis alimentaria global generada por el bloqueo de los puertos ucranianos. En Estados Unidos, solo este fin de semana, se han producido cinco tiroteos con decenas de muertos. El último, en Tennessee, deja tres muertos y al menos 14 heridos. En Francia se van a preparar estos días para la primera vuelta de las legislativas que van a ser el domingo. De momento, en el voto de la circunscripción en el extranjero, ha caído y ha eliminado Manuel Valls en el primer turno. El ex primer ministro se ha ido incluso de Twitter. Y en el Reino Unido vuelve la vida habitual después de los cuatro días de fastos por el jubileo de Isabel II, con vídeo de Paddington incluido. Van a seguir pasando muchas cosas, como ven, aunque entre todos los nombres de los que tenemos que hablar esta mañana hay uno que se impone. Se impone en las primeras páginas de los periódicos, pero, por encima de eso, se imponen los anuarios con los que se escribe, en este caso, la historia del deporte. El instante en el que ganó cuando tiró la raqueta rompía llorar. Rafa Nadal ganó su decimocuarto Roland Garros en París. Fue allí donde anunció que, si es por él, va a hacer todo lo necesario para que haya un decimoquinto título. En Carrusel Deportivo explicó en qué consiste el proceso al que ahora se va a someter. Pues ahora vamos a hacer un tratamiento, que es una intervención en los dos nervios que me han ido bien y tener esa sensación que sea más permanente, ¿no? Aunque tenga, me deje con el pie con poca sensibilidad, pero también si me lo deja sin, al menos si me disminuye mucho el dolor, pues sería el objetivo. A la espera de ver el efecto de ese tratamiento, Sampe ahora es el momento de valorar lo que ha conseguido otra vez más el tenista español. Porque nos hemos acostumbrado, Ángels, a que comience el mes de junio con Nadal mordiendo y levantando el trofeo en París, como sabemos que va a llegar el calor, pero cuando ya no esté, notaremos el vacío, salvo que Alcarazzo u otro lo remedie. Vacío que notan los franceses, que llevan ya camino de 40 años sin ganar su joya. Desde 1983, que lo lograse Janinhoa, 14 finales, 14 victorias. El siguiente que más lo ha ganado es un francés, de Cullis, entre 1903 y 1914. Lo hizo en ocho ocasiones. El tercero es el mítico Bjorn Borg, que lo ha hecho en seis. Habla su majestad del rey Felipe VI en carrusel. Es el, como han dicho aquí, el rey del Roland Garros y el rey del tenis en el mundo. Este es el mejor de la historia de España, ¿no? Sin duda, claro que sí. Pues para él y para todos casi es el mejor de la historia en España. Si el pie izquierdo de Nadal no dice lo contrario, la próxima cita es Wimbledon desde el 27 de junio. Van a pasar muchas cosas esta semana, aunque hay algunas que han pasado ya. Señales de una normalidad que va volviendo después de la pandemia. Y esta es la hora. Este es el momento del salto a las 3 y 12 minutos de la madrugada. A las 3 y 12 minutos de la madrugada, los almonteños saltan la reja como llevan soñando desde el año 2019. Para aferrarse al paso de su patrona. Este es el momento en el que esta misma madrugada, a las 3, poco más minutos pasaban de las 3 de la madrugada, los romeros han saltado la reja de la Virgen del Rocío. Pero ¿ha habido algún incidente de última hora? ¿Qué ha pasado, Miguel Doña? Buenos días. Mira, aquí tienes el sonido directo, Ángels, dentro de la ermita del Rocío. La Virgen ha vuelto a su altar antes de lo previsto. A las 6 y 10 de la madrugada se producía un acontecimiento no habitual, la rotura del paso. Se rompió el paso y la hermandad matriz de Almonte decidió devolverlo a su altar por motivos de seguridad. Hay un antecedente en 2011 que se rompió un varal y pasó exactamente lo mismo. Se volvió directamente a su altar cuando lo normal sería que se recogiese entre una y media y dos del mediodía. Aquí hay lágrimas en los ojos, sorpresa, porque además es un paso recién estrenado, que se ha hecho con aluminio aeronáutico y fibra de carbono. Se ha reducido a la mitad su peso, ahora pesa aproximadamente 600 kilos y todo el mundo esperaba que diera buen resultado. Esto desde luego va a traer que pedir responsabilidades por un paso que se pretendía fuera, muy seguro y más ligero. Y fíjate lo que ha pasado, aquí estamos todos con los ojos atónicos. ¿Qué va a pasar? Porque claro, si la Virgen tenía que entrar entre una y dos del mediodía, ¿ahora que ya se va todo el mundo a su casa? Pues no, no, no es eso. Lo que sí está pasando, que se ha dicho por megafonía, lo ha dicho el presidente de la matriz, Santiago Padilla, es que las hermandades que esperaban que la Virgen les visitara, ahora tienen que coger sus impecados y acercarse hasta aquí, hasta la ermita y pasarlo por delante de ella una a una por orden de antigüedad y volver a su casa en definitiva. Así que ese era un camino de vuelta de lágrimas en los ojos, qué sorpresa nos hemos llevado. Miguel, muchísimas gracias. A ti siempre, Ángeles. Hasta luego. Es lunes, es 6 de junio. Enrique García, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Hoy se cumplen 78 años del día D. A las seis y media de la mañana, 156.000 soldados aliados desembarcaban en Normandía. Fue una larga operación que culminó con la liberación de Francia y que supuso el comienzo del fin de la Segunda Guerra Mundial. Más de 4.000 soldados aliados perdieron la vida. Más de la mitad eran estadounidenses. Algunos de los veteranos, que eran entonces unos chavales apenas, han vuelto al cementerio que honra a los combatientes americanos que murieron en esta operación, en los actos oficiales que se han retomado después de dos años de parón por la pandemia. Y terminamos la portada con el tiempo, Enrique. Hoy con lluvias en el norte y mucho calor en el sur, entra un frente atlántico que va a dejar chubascos en Galicia, en Asturias y en Cantabria. Habrá sol en el resto de la península, con más calor en Aragón y en Andalucía. Se van a superar los 35 grados en el Valle del Guadalquivir. Después de algo más de un mes sin ataques en la capital, el sonido de las bombas ha vuelto a escucharse en los alrededores de Kiev. El ejército ruso ha bombardeado este domingo varias zonas del Extra Radio y aunque los ataques no han dejado víctimas mortales, las autoridades han denunciado importantes daños materiales. Hoy se cumplen 103 días de guerra y mientras la ofensiva rusa sigue concentrada en el Donbass, aumentan las amenazas del Kremlin para redoblar los ataques ante la eminente llegada de más material militar por parte de Estados Unidos. Este es el mensaje que lanzaba ayer Vladimir Putin en una entrevista en la televisión rusa. Dijo que si llegan los misiles de largo alcance, promete responder, atacando otras zonas del país, aunque no ha matizado cuáles. Y a pesar de las palabras, el Reino Unido anunciaba anoche que va a enviar más proyectiles, son cohetes que pueden recorrer una distancia de hasta 80 kilómetros y que según Rusia podrían ser utilizados para atacar su territorio. Fernando Bayo, buenos días. Buenos días y son sistemas británicos M270, baterías móviles que permiten lanzar múltiples cohetes con gran precisión y que se van a sumar a los cohetes estadounidenses prometidos por Biden la semana pasada. Ayer Putin restaba importancia a sus envíos de armas, aunque advertía de que responderá si vienen acompañados de munición de largo alcance que sea capaz de golpear territorio ruso. Casi al mismo tiempo, sus misiles de crucero, cinco, golpeaban de nuevo en Kiev para destruir tanques occidentales, según el Ministerio de Defensa en Moscú, aunque lo peor de la guerra continúa estando en el este de Ucrania. Hasta allí viajó ayer el presidente ucraniano, Vlodomir Zelensky, para visitar varias localidades cercanas a Zaporilla. Merecéis la victoria, pero no cualquier coste, les dijo a las tropas tras visitar esa zona cercana también a Severodonetsk, el epicentro actual de los combates en el este de Ucrania. El ministro exterior ruso estará el miércoles en Ankara, en Turquía, para reunirse con el presidente Erdogan y abordar el bloqueo de los barcos con cereales que siguen sin poder salir de los puertos ucranianos. Es una reunión que se produce días después de que la Unión Africana haya pedido un atrego en el conflicto para evitar vallo que se profundice la crisis alimentaria en ese continente. Sí, la apertura del Mar Negro al tráfico marítimo es crucial para desbloquear miles de toneladas de grano que continúan varadas en Ucrania, toneladas que sirven de alimento para millones de personas en todo el mundo, especialmente en África y en Oriente Medio. El ministro turco de Exteriores, Kasuboglu, confirmaba ayer en una entrevista que ese tema, el desbloqueo del Mar Negro, va a estar en la agenda del miércoles, en la reunión que mantendrá Lavrov con las autoridades turcas. En una reciente conversación telefónica entre los presidentes de Turquía y Rusia, ambos se mostraron dispuestos a facilitar el tránsito marítimo de mercancías por esa región crucial, como decimos, para el tráfico mundial. Esta noche, por cierto, el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, ha tenido que suspender una visita prevista a Serbia porque los espacios colindantes de Macedonia, Montenegro y Bulgaria le han cerrado el espacio aéreo. Serbia es de los pocos países que mantiene aún estrechos lazos en Europa con Rusia y, de hecho, no ha apoyado las sanciones contra el Kremlin. Otra consecuencia de la guerra pasa por el aumento del precio de los carburantes y, para atajarlos, están produciendo movimientos que no resultarían inauditos hace apenas unos meses. El último llega desde Venezuela, donde Nicolás Maduro confirmaba ayer que Washington ha autorizado que las petroleras extranjeras vuelvan a operar en el país. Se están dando pasos, los primeros pasos. Estados Unidos hace una semana dio unos pasos leves, pero significativos. Lo que ha hecho Estados Unidos es suspender algunas de las sanciones que impedía que empresas como Repsol operaran en ese país, en Venezuela. Así que las petroleras vuelven a enviar crudo venezolano a Europa para reducir la dependencia energética con Rusia. La crónica internacional de este lunes sigue escribiéndose también desde Ucrania, pero también desde Estados Unidos. Porque se han registrado, ya lo escuchan, cinco tiroteos masivos durante el fin de semana que han dejado 13 muertos. El más mortífero en Filadelfia, con un saldo de tres muertos y decenas heridos en una zona de ocio nocturno. El control de las armas sigue monopolizando el debate público estadounidense y mientras Joe Biden urge al Congreso un plan para limitar la venta de armas, los congresistas muestran pocos avances para lograr un consenso, Gillian. Y además varios senadores rebajan las expectativas de Biden. Si se llega a un acuerdo, no serán los términos que quiere el presidente. Y que nada va a pasar a corto plazo, lo decía el asesor del grupo republicano en el Congreso, Scott Jenning. El camino puede ser el que ya marcó el estado de Nueva York y simplemente establecer leyes de bandera roja. Eso significaría que un estado podría plantearse restringir el acceso a las armas de personas con problemas mentales. Y los demócratas se agarran a los datos y a las encuestas. Como decía Virginia Sacramento, congresista, las encuestas muestran un fuerte apoyo constante para ampliar las verificaciones de antecedentes para los compradores de armas. Los republicanos y demócratas están de acuerdo en que tienen que hablar, en que algo tienen que cambiar, pero no se ponen de acuerdo en el que. Los republicanos no quieren poner límites al derecho de portar arma y los demócratas piden aumentar la edad legal para portarlas y restringir su compra. Esta noche se celebra el primer debate electoral de la campaña andaluza y es previsible que sirva para escenificar los ejes en los que ya está discurriendo la campaña. Con el Partido Popular intentando no hacer mucho ruido, marcando distancias con Vox y vendiendo gestión y economía. Con el PSOE, por su parte, asegurando que votar a la ultraderecha es garantizar la entrada al gobierno de la mano del PP en un intento de revertir la posible desmovilización de sus votantes y con una izquierda, a la izquierda del PSOE, que ahora apuesta por enterrar la estrategia del miedo, del miedo a Vox, porque creen que ya no moviliza o que no moviliza tanto. Entienden que se gana más votos ofreciendo datos que azuzando ese miedo. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. En la candidatura por Andalucía creen que el miedo a Vox no moviliza a los votantes progresistas. El espacio a la izquierda del PSOE llega a las andaluzas con esa lección aprendida, dicen, y no piensan recurrir a la estrategia que ya abanderó sin éxito Pablo Iglesias hace un año en Madrid, cuando trató de convertir las autonómicas en un plebiscito entre democracia o fascismo. Fuentes de la candidatura explican a la SER que no pueden caer en el error, dicen, de ser la antítesis de Vox y que el objetivo debe ser polarizar con el PP y desenmascarar la gestión de Moreno Bonilla con propuestas y con datos, como hace precisamente Yolanda Díaz cada vez que se enfrenta a la derecha y a la ultraderecha en el Congreso, señalan las fuentes consultadas. Ella es su referente en esta campaña y en ella se refleja la candidata Imanieto, que tiene también el reto de no dejar que las tensiones internas en las que nació envuelta la candidatura desanimen aún más a sus votantes. Y más asuntos de este lunes. En Roquetas de Mar, en Almería, la Policía Nacional ha detenido a un hombre de 83 años por, presuntamente, agredir a su mujer de 78 con un arma blanca en la calle. La mujer está ingresada en el hospital, aunque no se teme por su vida. Y en Euskadi, en Beasain, la Policía investiga una presunta agresión sexual a una joven de 20 años en el centro de una plaza donde se acababan de celebrar las fiestas del municipio. Donost, Eva Monente, Gunón. Gunón, los hechos ocurrieron en torno a las 5 de la madrugada del sábado en la Plaza Zaldizurreta, donde se celebraban las fiestas de disfraces. Fue, al parecer, una amiga de la víctima quien avisó a la policía municipal de que la chica se encontraba mal. Los agentes decidieron trasladar al hospital en ambulancia y fue allí donde comunicó que había sido agredida sexualmente. El ayuntamiento de la localidad emitió horas después un comunicado para denunciar los hechos y pedir la implicación de todo el pueblo para erradicar la violencia machista de sus calles. Cientos de personas se concentraron también por la tarde para condenar el ataque. La Archanza y la policía municipal de Beasain se han hecho cargo de la investigación sin que de momento haya habido detenidos. Y hoy comparecen en la Audiencia Nacional los tres supervivientes del naufragio del buque gallego Villa de Pitancho, entre ellos el patrón del barco en calidad de investigado, Galicia, Saemé López Bodía. Bodía, está previsto que las declaraciones comiencen a las 9 y media. El patrón Juan Padín declarará en calidad de investigado en medio de la polémica por sus cambios de versión, mientras que su sobrino y Samuel Cuesi lo harán como testigos. Esto después de que el juez Ismael Moreno emitiese un auto asegurando la existencia de indicios que permitirían imputar al menos 21 delitos de homicidio por imprudencia grave y contra los derechos de los trabajadores al patrón. Las familias de los desaparecidos esperan que la audiencia impute tanto a Padín como a su sobrino. Y este es el sonido que nos ha llegado desde Nigeria, donde un grupo de hombres armados entró ayer en una iglesia católica y disparó contra los fieles que estaban asistiendo a una misa, según el gobierno. Allá hay al menos 50 muertos y decenas de heridos. Isabel Fernández Pedrote. Los medios locales dicen que son muchos los heridos trasladados al hospital y entre los al menos 50 muertos hay mujeres y niños. El ataque ocurrió durante una misa dominical. Según los testigos, eran más de cinco hombres armados que entraron en la iglesia, dispararon contra la congregación y luego secuestraron al sacerdote y a varios feligreses. Por el momento se desconoce el motivo del asalto, pero el presidente del país ya ha dicho que solo los demonios de una región inferior podrían haber cometido ese acto tan cobarde. Nigeria sufre ataques constantes de bandidos y secuestros masivos por los que exigen rescates, pero no suele ocurrir en el centro, solo suelen ocurrir en el centro y en el noroeste del país. El Papa Francisco ya ha mostrado sus condolencias. Suscríbete a las 7 de hoy por hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER La Radio 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 La Radio